Los magos, los magos son la clave del éxito Aquí acaban de ver esos soles, bueno, increíble ¿Qué pasó aquí? Yo no sé, no sé ni qué pasó ¿Qué pasó? El mago se murió, se murió con el poder del guión Muy buenas todos, plantitas del señor, ¿qué tal están? Aquí estamos de regreso una vez más en Plantas contra Zombies 2 Con un reto imposible más, esta serie que bueno, espero que les guste un montón Ya subí el primer video de esta serie Y pues gente, me han dejado retos imposibles Me han dicho Makoto, estos niveles son de verdad muy difíciles Pásate uno de estos niveles, incluso me han dicho Makoto, pásatelos con estas plantas Y pues ya lo haremos gente, lo haremos más adelante Porque ahorita solamente estoy viendo, estoy tanteando el terreno Para toda esa gente, hater, payasita Que decía, Makoto, no te puedes pasar los niveles con plantas nivel 1 No puedes, no puedes con plantas de mundo Eh, ahí tienes el video anterior En el video anterior me pasé los niveles con plantas nivel 1 Y también con plantas de mundo Así que bueno, yo creo que ya quedó más que demostrado Mi capacidad, mi capacidad cerebral que es superior a los demás No no es cierto, eh Sinceramente yo soy el mejor El mejor jugador de plantas contra zombies 2 El mejor de todos Los de mi casa, exacto Soy el mejor de mi casa Bueno, pues vamos a comenzar con este reto imposible Y pues varios de ustedes en los comentarios me dijeron que jugara el nivel 14 De edad oscura Hoy vengo muy a tope, gente Así que espero que ustedes también estén a tope Bueno, pues vamos a comenzar, gente Ya está Nivel 14, edad oscura Nivel 14 de edad oscura Tenemos ya una de las opciones O uno de los objetivos ¿Cuáles opciones? Uno de los objetivos más tocapelotas que existen Produce al menos 5000 soles En edad oscura De noche No caen soles Tienes que, pues, ser un crack aquí Bueno Vamos a jugarlo Primero, ¿cómo lo jugaría yo? ¿Cómo lo jugaría un verdadero maestro de plantas contra zombies 2? Un verdadero pro de su casa De plantas contra zombies 2 Exacto Pues, ¿cómo lo jugaría? Yo, pues, con todas las plantas, sinceramente Yo lo jugaría con todas las plantas Y después, ya si me lo paso O si no me lo paso Que eso va a ser más vergonzoso todavía Bueno, si no me lo paso Ya lo probaremos con plantas, pues, de mundo Con plantas de mundo Primero, ¿cómo me lo pasaría yo? Y bueno, aquí, en este nivel Tenemos enemigos formidables Tenemos al mago El mago que nos va a hacer desaparecer nuestras plantas Y nos las va a transformar en ovejas Así que, mucho cuidado con ese mago Mucho cuidado con el verdugo Pero, el problema aquí no van a ser los zombies Sino que me estoy dando cuenta Que necesitaremos, pues, producir soles Sin productor de soles 5,000 soles Solamente con el frijol solar Ese es el problema en este nivel ¿Cómo me lo pasé la primera vez? Pueden checar mis videos antiguos Y ver cómo me lo pasé la primera vez este nivel Porque ya me lo pasé en su momento Y pues, creo que ha de haber sido Súper épico Bueno, aquí Podría utilizar Esto 12 diamantes Es una opción Que siempre les he dicho Que si hay un nivel muy complicado Que no te lo puedes pasar Una opción sería Gastar diamantes O plantar en el jardín zen Hasta que te salga la planta Que tú necesitas Y pues, con esa planta Pasarte el nivel complicado Creo que sería una opción muy buena Pero la vamos a dejar Para más tarde Como diría Mickey Mouse Y pues, vamos a por ellos Este es el equipo que yo escogí Creo que puede servir No lo sé Vamos a averiguarlo También Hay lápidas No había visto esas lápidas con soles Esas lápidas nos van a dar soles, gente O sea que aquí nos pudo haber servido El Zampatumbas asqueroso Makoto ¿Por qué insultas al Zampatumbas? Porque me cae mal Mira, Come Piedras es más bonito Come Piedras es más gordito A ver, ya está A ver, aquí tendremos que darle Un frijolito a esta cosa Y pues, las defensas ¿Dónde las voy a poner? Creo que aquí atrás, eh O sea, quería irme muy adelante Pero ya estoy viendo que no No va a ser la clave ir adelante La clave va a ir atrás Vamos a ir dejando que este zombie llegue No tenemos prisa por poner nuestras Plantas de ataque Lo primero que necesitamos poner Va a ser, pues Nuestras plantas defensivas Y ya después ya veremos, gente Después ya veremos Primero, cómete tú esto Eso está súper bueno Te va a hacer crecer sano y fuerte A ver, aquí tenemos nuestra primera Paopulta Que más aparte es muy buena Es buenísima Va soltando solecitos el zombie Y pues, aquí tengo un problema con este señor, eh Este señor, eh Tengo problemas porque Vamos a necesitar soles Y estoy viendo que los soles no abundan Sí, sí, sí van a abundar ahorita Tranquilo, macotito Tranquilo que la nuez resiste La nuez aguanta La nuez aguanta Lo vamos a conseguir Vamos aquí a utilizar esto para nutrientes Vamos a utilizar pues tal vez esto para detener al zombie Cuesta cero Así que siempre viene bien Aquí vamos a ir poniendo esto Y pues ya por fin nos hemos cargado a ese zombie asqueroso Bien La paopulta es una planta muy buena para este nivel al parecer Pero es buena para atacar También queremos producir soles, eh gente Ese es también un requerimiento A ver, ya está Es lo que requerimos aquí Producir soles Vamos a poner más nueces Vamos a poner esta cosa por aquí No voy a poner tampoco más No, los soles se me están yendo Creo que se me están yendo No, no, no No podemos permitir eso No podemos permitir que se nos vayan los soles Gente A ver, esto por aquí con nutriente Decime que va a aguantar ese bicho Aquí ya viene el mago Ese mago Ese mago no le puedo dar En la madre A ver, espérate, espérate Que voy a tener que ir rompiendo las lápidas Espérate que voy a tener que ir rompiendo las lápidas, gente Sí, tranquilos, tranquilos Yo nervioso Tranquilos, yo nervioso, eh ¡Ah, la goma! Me encanta Me encanta mi equipo Me encanta que, bueno Hemos partido al mago Como si fuera un bombillo Como si fuera un pelotudo A ver, ya llevo 2420 soles, eh Tampoco son muchos Pero es trabajo honesto A ver, ahora sí Creo que esto va a ser la bomba, eh Creo que esto va a ser muy bueno para nosotros Y pues tenemos que comernos las lápidas Para los nutrientes Y digo, para los nutrientes Para los soles No sé ni qué les estoy diciendo, gente Disculpadme Comete esto, por favor Cometelo, cometelo Ya está, dame solecitos Rico, rico, rico Perfecto, solecitos 2665 Y más aparte, pues Cometumbas, cometumbas Comete esta Y eso también Ya está, perfecto Aquí más nutrientes Tenemos nutrientes de sobra Tenemos, pues, aquí problemas Pero tampoco tantos Porque este bicho Se va a ir a su casa Más nutrientes No se preocupen Creo que lo podemos conseguir, eh Makoto, ya te lo pasaste Creo que ya lo hemos pasado Lo hemos pasado, gente Lo hemos pasado Lo hemos pasado, tal vez, eh Porque estoy viendo este bicho Un poquito rebelde Revoltoso ¿Dónde está mi frijol? Ahí está mi frijol Este frijol Aquí Este frijol No No importa Bueno, sí importa un poco, eh A ver, espérense Que aquí voy a tener que utilizar Un nutriente en esta cosa Porque, sí Esto es peligrosísimo Los magos son peligrosos Pero, ¿saben qué más? Es peligroso Makotito Makotito es peligroso Cuando se lo propone Exacto A ver, aquí Esto, el mago sigue vivo El mago si sigue vivo Me va a tocar la La moral Ya está Hemos podido, creo que Con todas las lápidas Y hubiera puesto a muelleta De haberlo sabido Hubiera puesto a muelleta Y creo que solamente queda vivo Este gigante, eh Este gigante A ver, espérate Ese gigante sigue vivo Por azares del destino Ah, no Todavía venían más Venían más Venían más No Sí Ya está Perfecto A ver, tranquilos Yo nervioso Porque esto puede Contra un zombiestein, eh Tranquilos, tranquilos Tranquilos, tranquilos Tranquilos Yo nervioso Cuatro mil setecientos y pico A ver, esta cosa Pues por aquí No En la madre Necesitamos solecitos Necesitamos solecitos Cuatro mil novecientos diez Voy a tener que revivir esto Ya está, ya está He completado Madre mía, Willy Qué bonito nivel Madre mía, Willy Qué fácil Me ponen estos retos, eh Reto imposible Me estaba dando miedo Cuando vi Cuando vi A los A los zombies Estaba viendo que era Complicado de narices Pero bueno Después llega aquí Ruy Bárbaro Llega aquí La Pau Pulta Llega aquí Tomillo Tiempo Yo ni siquiera Utiliza Tomillo Tiempo Por cierto, eh Bueno, llega Nuestra salvación Y bueno Esta cosa Más aparte Explota a los zombies ¿No? De una No, los pavos No dejan que llegue Llega Cómetelo, cómetelo Cómetelo, cómetelo Sin miedo Ahí está Explota Y más aparte Y más aparte Nos da un huevo De soles Vámonos Como todos unos Expertos Bob Expertos de plantas Contra zombies Dos Nos hemos pasado Este nivel Plantas nivel uno Ya está Plantas nivel uno Cinco mil soles Reto completado Paopulta Era la clave Y ya está Creo que ni siquiera Las defensas Fueron necesarias Pero tal vez Un poquito Al principio Sí Pero bueno Paopulta Es súper buena Va deteniendo A los zombies Más aparte Rompe lápidas Y listo O sea Aquí Creo que lo que más Soles te da No era el frijol solar El frijol solar Era un bait Lo que más soles te da Era romper las lápidas Pues a tiempo A tiempo A tiempo Porque van saliendo Nuevas lápidas Y a veces Si una lápida sale Creo que en el mismo lugar Donde ya hay otra lápida Pues pierdes una lápida Creo No estoy seguro Así que bueno Ya está Me lo he pasado Nivel completado Me tardé Lo suyo Pero Creo que lo podemos Ahora intentar Con plantas humildes Modo humilde Modo sin plantas Chetadas Estas no son plantas Chetadas Están nivel 1 Pero Saben a lo que me refiero ¿No? Que luego me dicen Macoto utiliza plantas De mundo Pues mira Vamos a intentarlo Con plantas de mundo Y si acaso Una Una que no sea de mundo Pero bueno Pongo a Paopulta Ya está Pongo Una planta Que no sea de mundo Pongo a Paopulta Creo que sería la clave Creo que sería muy buena estrategia A ver ¿Qué elijo aquí gente? A ver gente Y el equipo humilde Para pasarnos este nivel Creo que va a ser este Con juncos eléctricos Porque atraviesan todo Creo que pueden Contra las lápidas No sé si a nivel 1 Va a ser la mejor opción Sinceramente Pero pues Yo recuerdo Que si atraviesa bastante bien El junco eléctrico Así que nos puede servir Tanto para las lápidas Como también para los zombies magos Así que plantar un montón De juncos eléctricos Puede ser la clave Pero también Creo que puede Matar demasiado rápido A los zombies Antes de que Gane los soles Suficientes Bueno Vamos a ver si Si no pasa eso Y A por ellos A por ellos A por los zombies feos A ver ¿Listos? A plantar Ah también me puse A zampatumbas Porque nadie quiere a zampatumbas Y yo creo que Vale la pena Vale la pena Justamente en este nivel En este nivel Si vale Y pues Les digo Una plantita Una plantita Si vale Si vale ponerse una plantita Que no sea de mundo En este caso Bueno pues Sería esta A ver voy a poner Pues los juncos eléctricos Por aquí Y también debería poner Lanzamaíces Creo que primero los lanza No 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 Es que está muy bien pensada La estrategia No ese no lo quería quitar Bueno ya da Da igual A ver Esta cosa Mira crack Ahí te vas a detener Tenemos una defensa Increíble Y pues Aquí otra A ver Aquí esto Deberíamos de ir poniendo Los juncos eléctricos Debería de ir poniendo Esta cosa Miren Es que es muy bonito Zampatumbas Y su hermana Come piedras ¿Su hermana come piedras? Si A ver Vamos a poner Esto por aquí Esto por acá A ver si no me come Al come piedras Que no me come Al come piedras Porque si no ya esto Me va a dar risa Esto me va a dar risa No Hay nutriente Cómete eso Cómete eso Ya está Ya está Y pues Poco a poquito Ya ven los juncos eléctricos Si van eliminando Las tumbas Van eliminando Todo gente Solamente dos Juncos eléctricos Por favor Dos juncos eléctricos Me paso el nivel Me lo paso con honores En serio Macotito Si claro Con honores A ver Ya está Me como aquí Otras tumbas Y pues Podría quitar estas De una peta cereza Vámonos Ese macoto Cómo está Cómo está Redemente A ver Gente No es por decirles nada Pero creo Que esto se va a conseguir Muy fácil Me dijeron que el nivel 14 Era muy difícil Me dijeron mentiras Gente A ver mago 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 Tranquilízate Ahí Tranquilízate Bicho Tranquilízate Bicho asqueroso Que bueno Ya viene aquí Como si nada A quererme convertir En oveja Y yo soy bastante Crack Yo soy bastante oveja Borrego Me dicen A ver Por aquí pongo esto El mago Es un pesado Es un pelotudo También Miren Ya está Y es que si Es molesto A ver Voy a poner esto Para aquí Para los soles Miren cuántos solecitos Conseguimos De una De una buena vez Aquí esto Aquí esto Y listo A ver Creo que poner Está muy bien Está muy bien pensado Este equipo Está muy bien Llevo dos mil Llevo dos mil Ochocientos cincuenta soles Con el equipo humilde A ver Más aparte Que ponemos defensas Esto muchos me dirán Makoto No te vale la pena Poner defensas Porque quitas espacio Para las tumbas Lo estaba pensando Pero no Las tumbas siguen saliendo Y como ya hay menos espacio Donde puedan salir Como que salen Más juntitas Creo yo No sé si esto sea verdad Aquí me estoy tirando Un triple Pero creo que está Muy bien Creo que estamos Increíblemente bien Y pues así vamos a seguir Si acaso un nutriente En una gotita Tal vez sea la clave Ahorita En serio Sí Esto va a ser la clave Mira Ya está Tenemos esto Tenemos esto otro Tenemos un Come Come piedras Tenemos aquí un mago Que nos está Fastidiando la vida Llevamos 3450 soles Y viene el niño Viene el gigante Viene de todo A ver Aquí tenemos problemas Hay que decirlo Ese si era un problemón Ese si era un problemón Lo demás eran tonterías A ver mago No se te ocurra Perfecto Bien No se le ocurrió Voy a utilizar nutriente Voy a utilizar nutriente Mira ¿Qué hace esto? Me llevo un zombie Bueno Queríamos nutrientes Para estas cosas también Espérate La concha De A ver Ya está Me he llevado esto Me voy a llevar esta también Increíble Más aparte se los lleva De una Espérate Ahora sí Ahora sí tengo problemas Espera 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 Que ahora sí tenemos problemas Con todo esto ¿Cómo? Pues Que hay demasiadas Demasiadas cosas Que matan a los zombies Necesitamos más soles Ya me estoy a punto De pasar el nivel Estoy a punto De pasarme el nivel Gente No sé si se dieron cuenta ¿Qué pasó? Si les dije Que íbamos bien de soles ¿Qué pasó aquí? A ver Comete esto Cometelo Cometelo Antes de que Se transforme En una vaca No Se va a transformar En una El mago Este asqueroso ¿Cómo le gusta Tocar los pies? A ver Una lápida Esta Los magos Los magos Son la clave Del éxito Aquí acaban de ver Esos soles Bueno Increíble ¿Qué pasó aquí? Yo no sé No sé ni qué pasó ¿Qué pasó? El mago se murió Se murió Con el poder del guión Este mago Este mago Este mago Lo quito A ver ¿Y las lápidas? ¿No decías Makoto Que salían muchas lápidas? No sé ¿Ya se acabó? Me voy a quedar A nada de soles En serio Me voy a quedar A nada de soles Me lo están contando Me lo están diciendo Te lo estamos diciendo Makotito A ver Comete esto Comete esto Espérate Espérate No, no, no Cometelo Cometelo ¿Pero por qué no se lo comió? Y ahí me transformó Como tres veces en oveja Qué asco de bicho A ver ¿Y las lápidas? No Voy a perder Por los soles A ver Pero lo hicimos súper bien Hay que decirlo Misma estrategia Misma estrategia Menos veloz Misma estrategia Menos veloz Y me lo paso bien Pero bueno Lo volvemos a intentar Gente No, has perdido Makoto Has perdido Pero es que Era muy veloz Matando ¿Qué pasó con el zombie Stein? Que le hice ahí Un gombo combo Que se quedó Tonto A ver Los juncos eléctricos También estuvieron Haciendo mucho daño Es que ¿Qué quieren que les diga? A por ellos Solamente fue cuestión De gestionar mal Los nutrientes De los frijoles Tenía que haber Dado más nutrientes En los frijoles Ya está Eso fue todo Ese fue el único error De hecho pues mira Volvemos a poner esto Y ya no salieron Más lápidas Qué asco También No sé si Como que hay un límite De lápidas O en la última oleada Ya no te sale nada Yo qué sé El caso es que Era terrible A ver No hay prisa Como les digo No hay prisa En poner defensas Porque las defensas No le están dando Las propias lápidas Venga Ahí están Defensitas Increíble Makoto Tu super estrategia Hemos perdido No se ha podido el reto Con plantas humildes A la primera No se pudo Pero solamente Fue mala gestión De frijoles Mala gestión Aquí de La digestión A ver Voy a empezar A poner un junquito Eléctrico aquí Dame solecitos No me da soles Le estoy pegando Dame un poquito De soles A ver Vamos a empezar Con dos juncos Eléctricos Vamos a ir poniendo Los lanzamaíces Vamos a ir poniendo Pues más zampatumbas Por aquí Una aquí adelante Esta cosita Por aquí Es que los lanzamaíces También detienen Demasiado Creo que voy a ir Sin juncos Sin lanzamaíces Sin lanzamaíces Va a ser la clave Del éxito Aquí esto Aquí esto Y miren Estamos produciendo Estamos produciendo Buenos soles Tranquilos Yo nervioso Aquí Otra de estas cosas Aquí Me llevo al zombie Bien hecho Bien hecho Me lo he llevado Al hoyo Y esta cosa Pues por aquí Con un nutriente Esta cosa Pues por aquí Con esto Vamos vamos Que zampatumbas Y cometumbas Son la clave Aunque pavopulta Creo que era más clave Hay que decirlo La pavopulta Era muy clave En este nivel A ver Sigo poniendo Mis de estas cosas Están viendo esto Gente Están viendo Cómo estoy aprovechando Las tumbas De los zombies Para Poner mis defensas Estoy Súper defendido Súper Súper defendido Sin miedo Al éxito Bueno tal vez Un poquito A ver Aquí tal vez Reviente Más que una tumba Perfecto Aquí voy a poner esto 2750 soles Makoto No crees que es demasiado Es demasiado poco De hecho Aquí voy a poner esto Espérate Ahí está Cometelo Bien hecho Ha explotado Y aquí pues Más funcos O yo que sé Yo que sé Yo que sé Más frijoles ¿Qué pasa? Que no se arrastra La porquería Bien Me pongo nervioso Me pongo nervioso Me ponen nervioso Tenemos que seguir produciendo Todavía la oleada Está muy compleja Está muy completo esto Hay demasiadas lápidas Quisiera borrar unas cuantas Con esta Con esta línea Que está muy peligrosa De lápidas Oh ahí Fueron bastantes Bastantes 3000 y pico Creo que no tenemos Que matar al gigante El gigante Va a ser el que Me va a dar Los soles En serio No lo sé La verdad Aquí otra De estas cosas Ya me cargué Al mago Toma A ver Esta cosa Voy a ponerle Esto aquí Y esta cosa Por aquí Pero creo que Esto ya lo hice antes Esto ya lo hemos vivido Esto ya lo hemos vivido Gente No salió bien De hecho No Esto no va a salir bien Esto no va a salir bien Mi frijol Mi nutriente En la En la Aquí hay muchas lápidas Aquí el gigante Este me va a tocar La moral No, 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 no Gigante No, no, gigante No No gigante Necesitamos que El este se coma Un frijol Pues justamente Hemos hecho que A ver Tenemos lápidas Todavía Tranquilos Yo nervioso Tranquilos Tenemos lápidas Tenemos lápidas Para defendernos Mira Ahí está Me convierte en oveja El frijolito Por favor Naz Naz, Naz Ya rápido Rápido Aquí Con nutriente Con nutriente y todo Bien, bien, bien Se lo comió Se lo ha comido Cuatro mil novecientos Cuatro mil novecientos soles Y ahora Se viene Lo épico La epicidad Cinco mil soles Bueno, increíble Y ahora sí Miren qué gustazo Va a ser esto Esto es lo más satisfactorio Que puedan ver En el video de hoy Toma Perfecto Y me sobró una lápida ¿Cómo se quedan? Ya está Solamente era cuestión De gestionar un poquito mejor Los frijoles De calentar bien Los frijoles Increíble Y bueno gente Hasta aquí el video Espero que les haya gustado Un montón He conseguido pasarme El reto Con equipo humilde También Y también Con equipo Pues Chetadísimo Equipo chetadísimo Fácil Makoto Bueno Me habían dicho Que este nivel Era difícil Era difícil Conseguir los cinco mil soles Pero lo hemos completado Como todos Unos máquinas Como todos Unos fieras Así que Síganme dejando Aquí abajo En los comentarios Niveles que estén complicados Para jugar con plantas Nivel uno Y pues Lo haré Lo haré Y lo completaré Tal vez No lo sé Hasta ahorita Creo que voy bien Llevo dos videos Este sería el segundo video Y Lo hemos perdido O sea Bueno si perdí en este En el segundo reto Pero no cuenta Porque ya lo había pasado O algo así No El chiste es que somos unos cracks Y todos ustedes Que están viendo este video También lo son Así que bueno Espero que les haya gustado Un montón Y sin más Nos vemos en el siguiente Chao